¿Qué ha impactado el clima de la diócesis? Porque cuando alguien se dirige a un número tan grande de personas es fácil ver entre un público tan numeroso una falta de atención natural en una masa, pero sin embargo yo creo que parecía que estuvieses hablando con cada uno a solas por el grado de atención que allí se percibía. Veo que hay una gran ilusión, veo que hay también un deseo de aprender de nuevas formas de transmitir, de llegar a nuestros niños y a nuestros niños de adultos. Y veo que hay verdaderamente una familia en esta diócesis, hay una familia y cuando todos vamos juntos, cuando hay ilusión de hacerlo mejor, cuando hay ilusión de ayudarnos brutamente, obviamente esto va a ir bien. Estoy seguro, tengo la confianza de que la vida de esta diócesis está garantizada mientras que veamos catequistas como yo y he visto aquí. Bueno, me han recordado a personas que a mí me transmitieron la fe y me la transmitieron de una manera verdaderamente significativa. O sea, yo hoy les he dicho una frase, les he dicho que solo los enamorados se enamoran, hay que estar enamorados para enamorar a otros, para transmitir. Creo que los que me transmitieron a mí la fe estaban enamorados y me enamoraron mi corazón y yo veo que estas personas también participan de esa experiencia gozosa en su vida y por eso cogen el testigo de la fe, no se les cae al suelo, corren su carrera y entregan el testigo de la fe a la siguiente generación, que esos son los catequistas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now... He venido dos veces, encantado de ver vuestro bonito. He visto dos aspectos distintos de Novelda y la verdad es que me he encantado. But now I see, t'was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved, how precious did that grace appear, the hour I first... Para la parroquia de San Pedro de Novelda ha sido mucha alegría por parte de todas las catequistas recibir y preparar la jornada que ha comenzado a las diez y media con la acogida en el Colegio San José de Cluny y han ido llegando catequistas de toda la diócesis, es decir, toda la provincia de Alicante y al comienzo ha habido una oración y unas palabras del obispo en la oración y después ya ha dado el obispo un mensaje, sobre todo invitando a las catequistas a vivir esa vocación de catequistas, de enseñar sobre la vida de Jesús desde su propia identidad de cristiana, buscando la santidad y respondiendo a la llamada del Señor. Después han trabajado por grupos y ya la comida que ha sido pues también allí en el Colegio San José de Cluny y después ya hemos tenido la misa aquí en la parroquia de San Pedro y dar las gracias pues tanto al ayuntamiento por facilitar todo como a todas las entidades que han colaborado y sobre todo a las personas voluntarias, tanto catequistas como de la parroquia, como de San José de Cluny, como de las Carmelitas, de la parroquia de San Pedro, del Colegio de los Padres Reparadores y también pues del Colegio Oratorio Festivo. Por eso muchas gracias a todos y sobre todo ha sido una jornada pues muy intensa pero también muy alegre de tener con nosotros a nuestro obispo. Han venido como si han podido ver las imágenes muchísima gente, pues más de 700 personas y gracias por mi parte. Han venido de toda la provincia de Alicante. La diócesis de Orihuela-Alicante comprende desde Orihuela y en el norte llega hasta Calpe y después hacia el interior desde Villena hasta Gijona, pero ha habido una representación. Yo por ejemplo he visto gente de Gijona, de Altea, de Orihuela, de Villena y luego pues de los pueblos vecinos nuestros pues también ha venido mucha representación como de Alicante y de Elche. ¡Suscríbete al canal! Como saben pues tenemos un nuevo obispo, don José Ignacio Monilla y siempre es el encuentro con las catequistas y por tanto como estábamos ya dos años también por motivos de la pandemia sin tener esta jornada pues ha sido también una jornada que la gente tenía ganas, ¿verdad? Pues de vivir esa comunión con nuestro obispo y celebrar nuestra fe. ¡Suscríbete al canal! Por mi parte pues muy contento porque la gente se ha volcado aquí en Novelta, como he dicho, desde todas las parroquias y todos los colegios colaborando y entonces ves pues esa comunión y ese colaborar juntos y había que preparar muchas cosas y muchas tareas, ¿verdad? pero gracias a Dios ha salido todo muy bien, por eso muy agradecido y muy contento por mi parte. ¡Suscríbete al canal! Yo voy a aprovechar para dar las gracias a todos los medios que lo habéis retransmitido retransmitido como Novelta Digital por colaborar siempre. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!